...que se está autoconfesando la Unión Europea con esta carta, por supuesto que quiere lavarse las manos, quiere eximir de responsabilidad, pero sin embargo, este es un antecedente que va a quedar dentro de nuestra historia y por supuesto que tiene que ser considerada por la justicia y una vez que concluya el proceso que está abierto, lo que es el golpe de estado, tiene que responder a la justicia internacional, todos los que han participado. Tras conocer la posición de la Unión Europea que rechazó una supuesta conspiración para un golpe de estado, en el oficialismo aseguran que existen suficientes pruebas como para que incluso Carlos Mesa, el líder de Comunidad Ciudadana, asuma su responsabilidad considerando que no habrían presentado pruebas del fraude electoral. Es hora de que Carlos Mesa asuma su responsabilidad, es hora de basta de mentir al pueblo boliviano, basta de manipular desinformando a la población, uno tiene que ser de manera responsable, de manera objetiva, mostrando documento, en un acta se ha alterado esto, esta votación no existe, pero hasta el día de hoy no muestra, es por eso que esto es una desinformación política.